Julio Barrios, nuestro querido Doc, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Carito, hola Mati. Saluda a Mario que está desconectándose allá en Punta Arena y saluda a todos los amigos y amigas que están en la casa viendo nuestros programas y las noticias que están muy, muy variadas y hay que estar atento al día de hoy. Así que súper contento de estar hoy día transmitiendo en el programa de Flamingo como son todos los días jueves, que conversamos de algo distinto que es un espacio auspiciado por Flamingo Tienda Online donde abordamos temas de salud, belleza y cuidado. Perfecto, Doc. Hay que cuidarse, hay que verse bien, hay que estar cómodo es por eso que me voy a sacar la chaqueta aquí mismo. Te vas a sacar aquí esta chaqueta. Ah, que bueno, que me vayó un poco de calor y cuando el Doc viene, ¿cierto? Hay que estar cómodo. Acá sí, la chaqueta y la tira. Claro, exacto, para relajarnos. No, yo tengo frío. Sí, ya andas desabrigada debajo. Sí, yo tengo frío. Sí, es que la carita siempre es frío. Sí, pues siempre estoy fría yo. Claro, exacto, pero por la temperatura externa siempre uno siente frío. Pero el calor por dentro no se quita. No, el corazón es grande. Así que bueno, hoy día tenemos un programa bien interesante respecto al cuidado de la piel y la limpieza porque la semana pasada se pueden revisar los programas anteriores que están grabados en TBR. Conversamos de la importancia y algunos mil verdades de la limpieza y los cuidados del hombre propiamente tal. Y hoy día vamos a hablar de la limpieza y puntualmente sobre un producto en especial que vende Flamingo que es una espuma de limpieza. Así que vamos con la primera diapositiva, señor director. Vamos a revisarla, vamos a poner un poco más acá para que se vea completo. Claro, exacto. Acá tenemos, por ejemplo, la pantalla en este nuevo estudio que tenemos donde muestra la limpieza facial. Y hay varias preguntas. ¿Qué preguntas se le ocurre a usted, por ejemplo, al Mati, a la Caro, a usted en la casa? Preguntas, recuerden que pueden enviarnos sus preguntas respecto a la limpieza facial. ¿Qué preguntas nos haríamos respecto a la limpieza facial? Hay tantas preguntas, pues, Doc. Hay muchas. ¿Cómo qué? No, como por ejemplo, ¿en qué momento se hace la limpieza facial? ¿De qué está compuesta la limpieza facial adecuada para nuestra piel? Claro, claro. ¿Qué más puede ser? Por ejemplo, yo ahí veo en las manos de la modelo algo jabonoso, espumita, ¿cierto? Podríamos decir que una limpieza facial no es esta agua nomás. No. No es simplemente lavarse así la cara como no se la lavaría comúnmente. Exacto, exactamente. Sí, bueno, la pregunta, una pregunta típica, siempre que me preguntan por redes sociales, incluso le preguntan a los chiquillos flamingos, es ¿cuándo limpiarse la cara? ¿Cuándo, en el fondo, hacerse una limpieza facial? Claro. Cuando hablamos de limpieza facial, estamos hablando de, hay limpiezas sofisticadas que uno se hace, por ejemplo, en un salón de belleza, se hace en una clínica estética, se hacen los peeling, hay muchas limpiezas. Peeling. Hay muchas limpiezas que son más específicas y más profundas. Sí. El peeling es una, por decirlo de alguna forma, es sacar la primera capa de la piel a la piel, propiamente tal, y eso se hace mediante procesos químicos, que hay peeling químicos y hay peeling físico en este caso, que se hacen con algunas maquinitas que más adelante vamos a hacer alguna demostración acá. ¿Cómo una serpiente un poco, Doc, y ir sacando la primera capa, ir como regenerando? Claro, porque le vamos sacando la primera capa a la piel y dejamos la capa más profunda, que son las capas que dan más luminosidad y la piel más viva en este caso. Claro. Y una de las cosas que se obtiene después de un peeling es una piel más luminosa, porque es la luminosidad propia de la piel. Se le sacan todas las capas muertas, por decirlo de alguna forma. Perfecto. Pero esa es una limpieza más específica y más profunda. Cuando hablamos de la limpieza facial, estamos hablando de la limpieza en la casa. Y es para el día a día, lo cotidiano. Para el día a vivir, lo cotidiano, como dice el Mati. Exacto, lo que yo puedo hacer en la casa para limpiarme la cara. Y aquí hay varias preguntas y vamos a ir respondiéndolas a medida que vayamos con las diapositivas. Vamos con la siguiente, señor director. A ver. ¿Qué nos traen las diapositivas? Aquí una gran sorpresa. Dentro de las preguntas que hizo la Caro, era con qué limpiarme, el Mati, cómo limpiarme, en qué momento. Pero hay una pregunta súper importante. ¿Por qué limpiar nuestra piel? Oh, qué bueno. Mira esos monos de ahí. Sí, esos monos. Bueno, este parece traído los Muppets. Oh, me dio cosas. Exacto. ¿Y eso podría estar en la piel, doctor? O sea, Mati, no es un podría, eso está en la piel. Oh, qué bueno. Y eso que tiene hasta ojo y boca. Y la piel es pelito y todo. Estos son ácaros, son pequeños, por decirlo de alguna forma simple, pequeños arácnidos que viven. Los ácaros están en muchas partes de nuestra vida diaria. Están, por ejemplo, en la superficie de la cama, de la cama, de la habitación, de donde uno duerme, en la ropa, en la piel. ¿Por qué duermen conmigo? Duermen con uno, así que uno no. Mira, como te mira, de hecho, ese te está mirando. Uno solo no está nunca. Claro, y tiene una mirada fija. Mejor que ni hablen los ácaros. De hecho, te está mirando, te he reconocido. ¿Qué podrían contar esos ácaros? Mejor no les preguntemos. Están ahí, pero sí son varios, son varios ácaros. Tengo domesticados, ya los tengo domesticados. Están entrenados. Sí, están entrenados. Y yo diría que hasta amenazados. Bueno, estos ácaros sí están en la superficie de la piel y a veces, ya vamos a conversar más adelante, se ponen, por ejemplo, aquí en las cejas, en las pestañas y las cejas. Y ahí generan inflamación, descamación, etc. Pero en la piel no solamente tenemos ácaros, sino también tenemos virus, tenemos bacterias y tenemos hongos. Como dice la diapositiva, tenemos bacterias, hongos, que son gérmenes en el fondo. Y que también tenemos sebo, porque la piel normalmente produce sebo. La grasita, ¿no? La grasita de la piel, porque la produce como una barrera de protección. El tema es que esa barrera de protección se nos vuelve en contra cuando se va mezclando con las bacterias, cuando se va mezclando con la suciedad, con la contaminación, etc. Y también no es de mal lo que se nos junta en la piel, que es el maquillaje y los poros tapados, que se van tapando nuestros poros de la piel justamente gracias a todo esto. Entonces, ¿por qué limpiar la piel? Porque todo esto lo tenemos a diario y todos los días, porque nuestra piel, a través de las glándulas sebáceas, produce en todos los días sebo o grasa. Y todos los días nos exponemos al medio ambiente. Exacto. A todo, a lo que está afuera, al smog, al vapor, al humo, etc. Buen punto. Al cocinar, a la comida. Oye, ¿qué son esos que tienen esa fotito del medio, esos rojitos? Estos son bacterias. Son bacterias que están en la piel. Ahora, ojo, no todas las bacterias en la piel son malas. Hay bacterias buenas y bacterias malas. En este caso, las bacterias buenas mantienen el equilibrio de la piel, pero cuando las bacterias malas superan la cantidad de bacterias en la piel, se provocan las infecciones. Y aquí, por ejemplo, tenemos una piel un poquito dañada con unos pequeños pústulas o espinillas, por decirlo de alguna forma simple, donde se acumula la pus. Entonces, aquí una forma y en el fondo una razón por la cual limpiar la piel es a través de, o sea, perdón, es porque tenemos gérmenes en la piel normalmente. No es que nos tengamos que infectar. Ahora, un consejo súper importante, no tocársela la cara o tocársela lo menos posible. Ay, qué difícil. Porque las manos andan por muchas superficies. Tomé la puerta del auto, tomé las llaves de la casa, tomé la manilla del baño, tomé y suma y suma muchas cosas más. No me estemos la mano en el bolsillo, me dijeron, estaba así. Exacto. Y uno se mete cosas, el celular. No, uno va a comprar algo y toca todo. Exacto. Hay mucha gente que tiene la costumbre, pero inconsciente de tocarse la cara. Entonces, una de las formas es controlar la cara. Controlar la mano, perdón. Controlar la mano. Los ojos, cuando uno se restreca los ojos, que es peor. Bueno, ese es otro punto. El fin de semana pasado vi a mi padre hacerse eso, así que acusado está. Hacerse, refregarse los ojos. Menos mal que no me haya visto, me voy a gastar con los ojos. Refregarse los ojos. Y es importante no hacerlo. Pero rico. Porque cuando uno se refriega los ojos, se forma una enfermedad en la superficie de la córnea que se llama keratocono. El keratocono es una cicatriz que se forma en la punta del ojo y que nos vamos perdiendo la visual. Obviamente eso tiene cirugía, pero para no llegar a la cirugía tenemos que evitar el refregarnos los ojos. No lo haga. ¿En serio? No lo haga como algo habitual. Salvo que uno de repente tenga algo puntual, uno con la yema del dedo, una parte puntual del ojo, pero no refregarse el ojo como habitualmente lo hemos visto. Hay cosas ricas que hacen mal. No hay que hacerla, por favor. No, pero yo no tenía idea y toda la vida yo he hecho así. Es que es placentero cuando uno se hace así, uno siente alivio. Alivio, ¿cierto? Sí, exacto. Pero vamos a conversar en un capítulo. Y en la mañana sobre todo, sí. Claro, exacto. Con las alergias. Como parte del estirarse. Sí. Y yo soy súper alérgica, entonces las alergias más te pican los ojos. Sí. Vamos a hablar en un capítulo de los días martes. Vamos a hablar específicamente del keratocono. Quiero comprometido a hablar para poder mostrar imágenes en particular. Entonces, volviendo un poco, ¿por qué limpiar la piel? Porque tenemos todo esto y más. Vamos con la siguiente, por favor. A ver. Entonces, ya la pregunta es, bueno, ¿por qué limpiarme la piel? Pero, ¿qué pasa o qué complicación aparece si no tengo una limpieza adecuada en la piel? De partida, la piel se va yendo opaca. ¿Por qué? Porque tiene capas y capas de maquillaje, de grasa, de sudor también. Claro. Va teniendo capas de smog, etc. También porque aparecen infecciones, porque se tapan los poros y tenemos las famosas espinillas. Y no solamente las espinillas, sino también los puntos negros. Puntos negros y puntos blancos, a veces. También. Los comedones. Exacto. ¿Cuáles son los comedones? Los puntos blancos. Esos son los comedones, claro. Exacto, que a veces son tremendos puntos. También. Sí. Y un dato importante, y atención en la casa, y esto es súper importante, y usted que está ahí en la casa, póngale atención a esto. Porque muchos de nosotros invertimos, la Carito, Mati, me queda claro, yo también, y todos invertimos en muchos productos para cuidarnos la piel. Por ejemplo, serum, tenemos también otros productos como cremas, etc. ¿Protectores solares? Claro. El protector solar va a funcionar igual porque es la última capa y está como un techo haciéndole sombra al sol a la piel. Ah, ya. Pero nosotros buscamos que, por ejemplo, los serum que cuidan la piel a través de estimular el colágeno, de estimular el ácido hialurónico o de favorecer distintos procesos de la piel, cuando la piel está llena de grasa, esos productos no llegan a destino. Ajá. Porque la capa de grasa, justamente, es como tener encerado el piso, es una capa de grasa que impide que los productos entren. Claro. De hecho, esa es una de las finalidades del sebo de la piel, protegernos de que sustancias externas entren. Perfecto, doctor. Así que, si nosotros queremos que nuestro serum funcione, la marca que sea, más adelante vamos a hablar de eso, de algunos serums en particular, pero si nosotros queremos que nuestro serum, nuestras cremas, los productos que nos aplicamos funcionen, primero limpiemos la cara. Y aquí vamos a responder la pregunta del Mati. ¿Cuándo limpiarme la cara? Exacto. Siempre en la mañana, antes de empezar mi rutina del día. O sea, mucha gente se lava la cara después de bañarse, después de la ducha. Yo recomiendo después de la ducha, porque en la ducha igual nos queda un poco de espuma del champú, del bálsamo, etc. Así que lo ideal es, me ducho y después me lavo la cara. Y también es mejor porque nos quedan los poros como un poco abiertos, cosa de recibir mejor el producto, ¿no? Exacto, exacto. Con el vapor también nos ayuda un poquito el vapor de la ducha. Claro. Así que lo ideal es limpiarme la cara después de la ducha, o sea, en la mañana al iniciar el día y en la noche, en la tarde, cuando ya he terminado el día. Así que dos momentos súper claves para limpiar la piel de nuestra cara, que incluyamos, en realidad puede ser cualquier parte, las manos, la cara, el cuello, el escote también. La presa que quieras. Ahí. Exacto. Póngale, póngale nomás, entreponerle y no ponerle. La presa que sea. Exactamente. Pasemos a la siguiente. Vamos con la siguiente. Pero ¿sabes qué? Bueno, pasemos igual, pero una pregunta entre medio. Agua tibia, agua caliente, ¿con qué temperatura es mejor? Claro. Yo habitual recomiendo el agua fría, porque el agua fría en el fondo nos va a lavar igual, si aquí lo importante es el producto que ocupemos para limpiarnos, no el agua en sí mismo, porque el agua en sí mismo nos va a limpiar. Exacto. Pero, por ejemplo, ¿podría un agua más caliente abrirte más los poros, no sé? Sí, el problema del agua muy caliente es que nos puede inflamar más la piel. Por ejemplo, hay personas que tienen, no digo no ocupar agua caliente, yo me ducho con agua caliente, bueno, agua tibia, yo me ducho con agua tibia, no hay problema, pero si uno se va a limpiar a diario la piel, lo ideal es ocupar un agua más no tan agresiva como el agua tibia. Ya, vamos a cambiar la temperatura del agua. Claro, puede ser agua fría, porque lo importante para limpiar la piel es el producto con que limpiamos, no el agua en sí mismo. Ok, y yo sé que Flamingo nos tiene un producto recomendadísimo para limpiar nuestra piel. ¿Cuál es? Exacto, y esta espuma limpiadora, primero dijimos, ¿por qué limpiarla? Porque hay germen en la piel. Claro. Una de las características de esta espuma, o beneficio más bien dicho, es que la espuma, que la tenemos acá presente, esta mata hongos, mata bacterias y también saca el cebo, o sea, es una espuma bien setoa. Sí, bueno, no todas, pero por lo menos esas tres. Ojalá no rejuveneciera. O sea, es una espuma que ayuda bastante. Claro, no lo ayuda bastante. O sea, ya matar esos bichos que habían ahí en pantalla. Porque no es solamente sacar el cebo, exactamente, Carito, sacar esos bichos que estaban feos, porque esta espuma justamente lo que hace es sacar, matar bacterias, matar hongos, que es súper importante. A ver, a veces hay hongo en otras partes de la piel. Por ejemplo, hay gente que sufre de hongo en las axilas, o que sufre de hongo en la entrepierna, también nos sirve. No es un medicamento para los hongos, pero sí mata hongos. Así que, yo diría como, antes de ocupar un medicamento, ¿puedo ocupar un producto como este para manejar hongos de la piel? Por supuesto. Si la espuma no es suficiente, ahí quizás ya intentar con un tratamiento propiamente tal para los hongos, que los médicos obviamente lo indicamos, yo también lo indico, pero esto sería como un primer paso, como el cuidado diario, por decirlo de alguna forma. Característica súper importante, que es un envase, como ustedes lo ven, acá esto lo tienen a la venta a los chiquillos de Flamingo, ahí están las redes sociales de Flamingo, acá abajo está el Instagram, y por ahí, aquí sale el WhatsApp, donde tienen venta de estos productos. Arroba tienda online Flamingo, para que lo vayan a buscar de inmediato. Exacto. Súper simple. Sí. Sí, tienda online, que más simple que eso. Y este envase trae 150 ml de espuma. Yo lo ocupo, y un envase a Prox, ocupándolo mañana y tarde, a mí me ha durado dos meses. Claro que depende el uso. Igual harto. No se durará. Igual durado, o sea, es poquito lo que no se tiene que aplicar. Claro, exacto. Vamos a hacer, aquí les voy a mostrar. Ah, no es nada. Con tres de estos chorritos, ahí lo voy a llevar a la pantalla. Sí. Ahí, ahí, para no dejar todo el estudio lleno de espuma. Con tres de estos chorritos, uno se va, es suficiente para la cara. Y ahí pasamos al modo de uso, que sería, Doc. Que sería mojarse la piel primero, un poquito de agua, después aplicar, yo no me la voy a aplicar ahora. No, claro. A aplicarse la espuma, hacer espuma como haciendo círculos. Sí, círculos. Y después enjuagársela con agua, porque hay que enjuagársela, no es para dejarla. Ah, ya. Hay gente que a veces la espuma se las deja puesta. No. Esta hay que sacarla, enjuagarla con agua, y después espero que mi piel se seque, o la puedo secar con alguna toalla o con algún papel secante, y luego me aplico el producto que quiera. ¿Qué producto? Habitualmente yo recomiendo primero un serum, y después alguna crema, y si es que quieren, alguna crema, porque aplicándose un serum es suficiente, porque el serum, la grasa que tiene, es una molécula más pequeñita que entra en la piel, y siempre al final un bloqueador solar. Eso es súper importante como una rutina pequeña de cuidado facial. Perfecto. Modo de uso, como preguntaba el Mati, mañana y tarde. Siempre es importante limpiarnos en la mañana, porque esperamos la piel limpia para todos los productos que nos aplicamos, y por lo tanto tengan efecto en nuestra piel, y en la tarde, porque así le sacamos todos los que hemos acumulado en el día, y luego podemos aplicar, por ejemplo, otros productos que nos limpian la piel también. Es Kinox, este es el nombre, Doc, está a $35,990, ahí la tienda online Flamingo. Vemos el WhatsApp, Doc, es el más 569-8492-7256. Lo repito, más 569 para que le agregue a WhatsApp, claro, 8492-7256. Usted puede entrar ahí y pedir Skinox, la limpieza facial que el Doc Culebar nos viene a recomendar. Exactamente, y ahí los chiquillos de Televentas, que es un call center que está detrás de todo esto, que lo atiende incluso los fines de semana. Me han preguntado algunos pacientes, doctor, ¿y puedo llamar el fin de semana? Llámenlos por teléfono o escríbanle WhatsApp, porque también contesta los fines de semana. Buenísimo. Perfecto. Exacto. Así que eso les quería contar hoy día de la limpieza facial, que es súper importante y dejarlo invitado para la próxima semana, porque vamos a hacer acá en el estudio una demostración concreta de limpieza facial. ¡Excelente! Así que vamos a ver a quién traemos para que se ponga para limpiar la carita. ¿Podemos hacerle nosotros como modelo? Sí, claro, exacto. Ahí vamos a ver quién le limpiamos un día y la otra semana al otro. Así es. Muy bien. Vamos con la siguiente, señor director. Antes de terminar, solamente mostrarle algunos productos que tiene Flamingo a la venta, aparte de los productos de colágeno. Acá está la espuma. Hay algunos serums que se pueden acompañar. Algunos productos para el pelo y también, obviamente, productos para cuidar las articulaciones. Se puede amar un pack. Ahí se necesita algo más. Exactamente. Vamos con la siguiente, señor director, que creo que es la despedida de esto. Y la siguiente, para recordar una cosa súper importante, que es nuestro concurso que está en redes sociales en este momento. Eso, para que lo consigan. Que estamos en el concurso de Ocrafit, que es un medicamento, no, no, un medicamento, es un producto de fibra natural, porque no es fármaco, que atrapa la grasa, la grasa de este concurso, que tienen que seguir. A los chiquillos de TBR, por supuesto. No se les olvide, no se les olvide, porque muchos no están siguiendo a TBR. Así que tienen que seguir. A TBR, a Flamingo. Y a quién les habla. Al doctor Julio Barrios. Siguiendo a las tres personas, a las tres cuentas, y además, etiquetando, acá están las instrucciones, etiquetando a tres amigos, pueden participar y el concurso se cierra la próxima semana. De hecho, vamos a hacer el lanzamiento y anunciar los ganadores acá. Es el próximo jueves. En palabras siempre, el próximo jueves. Lo vamos a hacer acá. Y el director preguntaba si él puede participar. ¿Quién? El director que está con nosotros pregunta. Ah, quiere participar. Quiere participar, no, pero que participe. Todos pueden participar. Todos pueden participar. Concurso, el Acaro, el Mati, Karim, que se nos escapó del programa. Pero estaba ahí Karim, que participe. Marcelo, todos, que participen todos. Porque es un muy buen premio. Son tres premios. Primer premio, un mes de Ocrafit. Segundo premio, otro mes. Y tercer premio, otro mes. Ya lo vamos a ver. Cuando tengan el premio, les voy a explicar cómo ocupar el Ocrafit. Porque muchas veces lo van a tener y va a decir cómo lo ocupo. Pero lo vamos a ver cuando lancemos los ganadores. Gracias, Doc. Provenía a tu conexión matinal. El Doc del matinal. Gracias, Doc. Un abrazo. Un abrazo para ustedes también. Gracias, Karim. Gracias, Mati. Buen fin de semana, Doc. Abrazo. Gracias, igual. 12 con 19 minutos. Ahí estaba el Doc Culebar, que siempre nos iba a enseñar cosas buenas. Me dio cosas, he dicho. En la cara, ese ácaro que estaba ahí. Hay que lavarnos bien, pues, oiga. Y no tocarnos los ojos, que también lo aprendimos. Señor director, nosotros nos vamos a la pausa comercial y regresamos a la vuelta, porque queda harto todavía. Harto todavía. Vamos, Karito, volvemos.